Cuando un nuevo país se suma a la ITF, ¿cambia el enfoque del IIC? Generalmente sí, pero de repente la pregunta está incompleta. Cada IIC cambia de acuerdo al lugar que lo hacemos. Por ejemplo, este IIC de Andorra, hay 17 países. O sea, yo el enfoque lo doy una vez que miro el nivel técnico que hay y ahí me detengo o avanzo en posiciones básicas o en posiciones más avanzadas. ¿Cambia el enfoque? La respuesta es sí. Pero no solamente porque sea un nuevo país, sino por la gente que interviene en ese IIC porque es un curso de instructor internacional. ¿Cuál es su visión sobre la evolución de los IIC? Bueno, en principio estoy muy contento por el trabajo hecho hace 20 años. ¿Por qué? Porque, como dice la canción, uno se aprende andando. Y fue lo que nos pasó a nosotros. Recién nos había dejado nuestro fundador y éramos alumnos. Y de ahí pasamos a ser los líderes del comité técnico. Con errores, con aciertos, creciendo, estudiando, discutiendo. Fuimos incorporando las cosas que veíamos en diferentes partes del mundo. Los errores que había, lo íbamos normalizando. Hacíamos nuestras reuniones anuales. Y, digamos, creo que la ITF nuestra muestra una calidad y una uniformidad ahora excelente. Nos llevó mucho tiempo, sí. Nos llevó mucho trabajo, sí. Incluso en los últimos años seguimos agregando, quitando cositas. De acuerdo, el nivel fue aumentando y nuestras exigencias son mayores. Pero estoy muy contento del equipo de trabajo que tenemos. ¿Cuál es su evaluación del IIC de Andorra? Bueno, en principio me encanta ser partícipe de un nuevo país que se incorpora a la ITF. Al margen de la calidad o la cantidad de gente, es un paso importante para el Tecondo ITF. Debido al aforo, debido a los temas de pandemia, no nos permitieron poner más que una determinada cantidad de gente. Pero así todo, hubo 17 países. O sea que fue muy lindo verlo después de tanto tiempo. Fue muy emocionante. Al ser un grupo más chico, hay un poquito más de acercamiento. Se puede trabajar un poquito mejor. O sea, estamos en el segundo día, pero hasta ahora estoy contento con lo que está pasando.